Que no viéramos porque mi hija estuviera viva, y que no crean que está viva porque estamos sacando material. Se acaban de cumplir 8 años de la lamentable pérdida de la cantante Jenny Rivera, y por supuesto en este aniversario muchísimos temas se han revivido acerca de lo que sucedió con la llamada Diva de la Banda. Esta artista siempre estará recordada como una mujer totalmente empoderada, que siempre mostró carácter frente al escenario y frente a las personas, y por ello fue una de las mujeres más respetadas y más queridas en el mundo de la banda. Tristemente Jenny perdió la vida en un incidente aéreo en 2012. Mientras ella estaba viajando en una aeronave, esta se cayó mientras viajaba a 27.000 metros de altura. Y es ahora que en este aniversario su familia quiso responder a todos los rumores que rodean al artista, y la posibilidad de que ella continúe con vida. La familia de Jenny Rivera pidió por favor frenar los rumores de que la cantante mexicana sigue con vida. Esto después de que se cumplieran 8 años de su pérdida, y que anunciaran el lanzamiento de varias de sus canciones en la actualidad. Pedro Rivera, el padre del artista, a través de una entrevista mencionó que muchísimas personas viven de ellos, hablando bien o hablando mal, pero quería pedirle un favor al público. Que se olviden de estarnos preguntando si Jenny está viva. Don Pedro dijo que ellos que más quisieran que Jenny Rivera siguiera con vida. Estas declaraciones las dijo la familia en una rueda de prensa que Sony Music organizó para presentar sus dos discos de oro y uno de platino para canciones que fueron lanzadas después de la pérdida de Jenny, en la cual la familia también quiso exponer las novedades que habrá próximamente en relación a la gran señora. Es un orgullo para mí como madre, sé que la perdí, pero ella sigue, sigue triunfando como artista, sigue triunfando como mujer. Tanto el padre de Jenny Rivera como sus hermanos, Rosie y Juan, explicaron por qué están lanzando este material hasta ahorita, asegurando que por suerte las encontraron. Esas canciones ya las había grabado con anterioridad Jenny Rivera. Estas nunca fueron publicadas y gracias a que las encontraron, ellos pueden continuar con su objetivo, el cual es mantener viva la memoria de Jenny Rivera. Rosie indicó que su motivación es tener un legado largo, asegurando que a ella se le dijo que si un artista perdía la vida, solo perduraba dos años más. Y en ese momento ella aseguró que eso no podía pasar con un artista como su hermana. Es por eso que desde Jenny Rivera Enterprises, tienen meticulosamente planeados los pasos a dar que incluyen sacar más canciones, un documental, una película o incluso un libro, para que las niñas más pequeñas puedan sentir inspiración con la historia de la cantante. Con todo este material, la familia pretende llevar a Jenny Rivera, para que las personas la podamos conocer aún más como mujer. Después de que los sencillos aparentemente bien, engañémoslo y quisieran tener mi lugar, la familia estaba contemplando sacar otra canción, en octubre, pero finalmente saldrá en julio del 2021. Pero si tú eres de las personas que ya no pueden esperar a este lanzamiento, déjame te adelanto que el 14 de febrero habrá uno muy especial, una versión de una canción que ella grabó y nunca vio la luz. La familia aseguró que en este video veremos a Jenny Rivera como nunca la pudimos ver, mencionando que es un trabajo espectacular. En los últimos meses se generó una enorme polémica, debido a que muchísimos videos en YouTube fueron borrados de la nada, dejando de existir más de un billón de visitas en estos videos musicales. Juan explicó que fue decisión de Universal Music, lo que pasa es que esta empresa borró más de 30 videos, cuando se terminó el contrato que tenían sobre ellos. Pero no te preocupes, ya que ahora por el décimo aniversario de la cantante, ellos planean subirlos de nuevo, aunque saben que estará bastante difícil, que este material puede recuperar las visitas. La familia agregó que tuvieron que buscar a muchos productores y directores para conseguir esos videos, los cuales se volverán a subir y le pidieron el apoyo a los fanáticos, para que pudieran generar vistas. Jenny Rivera nació en 1969 y lamentablemente partió de este mundo en el 2012. Ella vendió más de 20 millones de copias de sus discos y se hizo acreedora a más de 50 premios y reconocimientos, incluyendo Billboard Music Awards, Premios Lo Nuestro y Premios Billboard. Sin duda alguna, Jenny Rivera sigue siendo recordada por todos y cada uno de nosotros. Así que, ¿qué te parece si en este video la recordamos aún más? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y vamos a decir aquí abajo en los comentarios, ¿cuál es nuestra canción favorita de Jenny? Además, dime tú qué opinas acerca de las declaraciones que dio la familia Rivera. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que todos los días estamos subiendo contenido nuevo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente y bien bonito día. Nos vemos muy pronto. Bye.